Y hablando de estos temas, me da mucho gusto recibir a un viejo amigo aquí en Factor Radio, al abogado Jordi Ernesto Paul Cacho, que hoy es presidente de Justicia Ciudadana. Presidente, ¿cómo te va? Paulo, muchas gracias por recibirnos, gracias por la oportunidad y al auditorio de Factor Radio por permitirnos comentar temas que van a ser muy interesantes, porque hablan de participación de la sociedad. Eso es lo importante de este tema de Justicia Ciudadana, el compromiso de una parte de la sociedad para poder apoyar de manera gratuita, jurídica y psicológicamente a víctimas del delito. Ese es el tema de Justicia Ciudadana, es el compromiso que tenemos en la ciudad de Puebla para apoyar a las víctimas del delito. Pues hace un momento, Jordi, escuchabas aquí en el estudio de Factor Radio a María Luisa Núñez Baroja, la presidenta de este colectivo Voz de los Desaparecidos, en donde en uno de los puntos precisamente hablaba de que no solamente les embarga la pena, la tristeza, el dolor de, bueno, pues de haber sufrido una situación del destino tan grave, sino el tema económico, Jordi, que cuando tú intentas contratar a un abogado, digo, tú y yo somos abogados y sabemos que no hay que perder ese sentido de humanidad, pero hay quienes lo perdieron, ¿eh? Mira, estábamos escuchando, saludé brevemente a la señora María Luisa, mi respeto para ella también, porque lo que ella viene aquí a poner en conocimiento es muchas veces esa falta de solidaridad, falta de sensibilidad, desprecio por la gente que ha sufrido un delito tan grave como los que ella reportaba y nosotros padecemos igualmente, porque estamos en la misma sociedad, muchas veces la falta de compromiso y de apoyo de la gente para apoyar a quienes necesitan en ese momento una mano, realmente un respaldo porque el trauma postdelictivo que sufren las personas, como ella lo comentaba, es terrible, no sabes ni a dónde voltear, Polo, ni a quién dirigirte, a ese grado. No, no, es una pesadilla terrible y la palabra terrible viene de terror, mi querido Jordi, yo no quiero ni estar ni dos minutos en los zapatos de algo así, yo he tenido problemas familiares también severos, pero nunca de esa naturaleza. ¿Es ahí a donde se crea justicia ciudadana, Jordi? Mira, fíjate, justicia ciudadana tiene un origen muy especial, lo crean víctimas del delito, en lugar de quedarse solamente en la crítica, en la frustración, en la queja, en el rencor. Así es, entonces, pues esto será hace casi 22 años, dos personas, Jesús Migoya y tu servidor, fundamos justicia ciudadana a raíz de personas que habían sido víctimas de la delincuencia y ante no saber qué hacer, bueno, pues la propuesta fue hagamos algo de manera organizada, de manera permanente, tenemos que ir de la mano con la autoridad, porque la autoridad sola no puede. No puede. Tiene que participar con la sociedad para que sociedad y autoridad, de manera conjunta, sí podamos tener un avance sobre el tema de la inseguridad, de la delincuencia. Cuando no se hace esto, Polo, ahí tenemos los resultados a la vista, cuando no hay una combinación entre la autoridad y la sociedad, se genera mucho más impunidad. Un entreveramiento, ¿no? Como debe ser. Fundamental. Con respeto de las funciones de cada uno, pero tiene que haber una colaboración. Oye, Jordi, estoy platicando con Jordi Ernesto, Paul Cacho, ¿puedo saber qué te pasó, Jordi? ¿Qué fue lo que a ti en lo personal te sucedió o prefieres mantenerlo ahí al margen? Todas las personas que sufrieron este tipo de delitos, que eran delitos graves, han solicitado tener el respeto de que no se difundan más los nombres. Pero el hecho es muy concreto. Ellos son víctimas de delito, acuden y ahí tengo contacto con ellos y ahí se decide la Fundación Justicia. ¿Pero el caso tuyo? Fue directamente de las otras personas, Polo. A mí, afortunadamente, me van a ver como abogado y ahí es donde intervenimos. Ahí es donde tú dices. Gracias a Dios no fue un tema personal, pero al verlos a ellos te tienes que mover, Polo. No te puedes mantener insensible. Tienes que poner el grano de arena que te toca. Porque si no, como sociedad, dejamos de ser sociedad. Sí, claro. Y nos convertimos en tribus. En una barbarie, ¿no? En una barbarie. Estoy platicando con Jordi Ernesto Paul Cacho de Justicia Ciudadana. 22 años. ¿Cómo es el origen? ¿Cómo se constituyen? ¿Cómo hace? ¿Cómo procede? Mira, Polo, como todas las cosas. Primero, sin saber. Haciendo camino al andar. Comprueba error y corrección. Así comenzamos. Justicia Ciudadana, pues, comienza a organizarse, comienza a sobrevivir y a través del tiempo lo logra, sobre todo y fundamentalmente por el apoyo de una parte de la sociedad que es sensible a este problema. Entonces, comienzan a apoyarnos. Justicia vive, Polo, de donativos. Justicia no es una empresa que genera por sí misma una utilidad. Justicia no es una institución de gobierno, para nada. Justicia no recibe un subsidio o un donativo en ese sentido. ¿No es un negocio? No, no. El negocio está en la satisfacción que tienes de contribuir a que el semejante haya sido respaldado por la mano de Justicia Ciudadana cuando más lo necesitaba. En el tema de haber sido víctima de un delito. Entonces, a través de los apoyos de donatarios y de gente que nos apoya de manera, pues, desinteresada, es como Justicia sobrevive. Y en eso tenemos mucho problema, Polo, porque no es fácil vivir de donativos. Ahora estamos abriéndonos a tratar de ser sustentables por nosotros mismos. Pero durante todo este tiempo, Justicia ha vivido gracias a la colaboración y a la solidaridad de empresarios, de amas de casa, de trabajadores que han creído y que con su grano de arena logran que Justicia Ciudadana siga sobreviviendo. Ahora te voy a platicar un poco más adelante algo de la estadística que maneja Justicia Ciudadana para que veas la magnitud del trabajo que realiza Justicia Ciudadana. Déjame decirte, Jordi, que quien me comenta del tema y argumenta, digamos, sustentadamente lo que hoy tú me haces favor de convidar y con todos nuestros seguidores, es Ricardo Menéndez, empresario poblano, triunfador, amigo nuestro, amigo en común, que les echó muchas porras, eh, y habló muy bien de esta organización. Pues te voy a decir, él, como otros empresarios más, te digo, son los que hacen posible que Justicia esté sobreviviendo. Familiares de Álvaro, de Ricardo, su hijo Álvaro, por ejemplo, colaboran en el Consejo de Justicia Ciudadana y son gente joven que está tomando su puesto en este sentido, Polo, como sociedad. Tenemos que esta gente joven vaya tomando su lugar en ese sentido para que vayan continuando con la labor y mejorando la labor que hace Justicia Ciudadana. Yo me he dado cuenta, Jordi, y esto, bueno, a lo mejor ni viene al caso, pero me parece que es fundamental, salvo la mejor opinión de usted que me está escuchando, hay personalidades que en el campo de los negocios, digamos, les va bien. Les va muy bien. Podemos criticar o no, por ejemplo, a Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos de todo el planeta, pero yo sé que trabajadores de Carlos Slim se expresan de manera extraordinaria de él, porque ha tejido una serie de fundaciones y de organizaciones para tratar bien a sus trabajadores y acercarles beneficios que de manera individual e independiente no lo logran. ¿Así se da este fenómeno de justicia? Pues un poco sí, porque es parte de todas estas personas que a través de lo que generan colaboran para la subsistencia. Es un poco regresarle a la vida, ¿no? Así es, y eso es lo que hacemos nosotros, ¿eh? Toda la gente que trabaja en justicia, en el consejo, lo hace de manera altruista. ¿Tú no cobras? No, para nada, absolutamente. Yo vivo de mi trabajo profesional como abogado en mi despacho. En tu despacho. Pero en lo que es justicia ciudadana es ir a dar un poco, exactamente, y das tiempo, das tu trabajo, tu capacidad. Tu experiencia. Todo lo que tú puedas dar en aras de que se consolide un organismo. De la sociedad civil, hoy organizado como hace, es una asociación civil. Para que tenga credibilidad y respeto, para que haya una autoridad moral que pueda estar trabajando y hablarnos en pro de este movimiento, de esta organización de apoyo, te repito, gratuito, en los temas jurídicos y psicológicos a la víctima del delito. No, bueno, pues es un tema fundamental. Que Dios los bendiga, Jordi. Qué bueno que haya organizaciones de esta naturaleza, con esta personalidad, que puedan ayudar a la gente. Porque hoy día, si echamos mano de las estadísticas, y, bueno, hablamos del tema de la economía, híjole, pagarle a un abogado, lo decía aquí la presidenta del colectivo, pues simplemente no tienes para pagarle a un abogado. Así es, mira, aquí el tema de la ayuda inmediata a la víctima del delito era solamente la labor que hacía Justicia Ciudadana. Con el tiempo fue avanzando, entonces ya no solo fue el apoyo inmediato, la Cruz Roja Jurídica que te llegaba a ayudar, sino que ya comenzamos a dar seguimiento en los trámites. Te quiero comentar, Polo. Por favor. Y es un reconocimiento a todo el personal operativo que labora en Justicia. Saludos a todos. Claro que sí. Que este año de 2018 se atendieron a 5 mil personas, Polo. Ah, caray. Se dice pronto, se dice pronto. No, 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 bueno, pero es una cantidad muy fuerte. Pero es una labor enormemente noble el apoyar a la gente que no sabe, a la gente que tiene necesidad de un consejo o de una orientación para poder derivarlos. Contamos con convenios, Polo, con diversas universidades. Lo que es materia penal es lo que se queda Justicia Ciudadana. Lo que son otro tipo de materias del derecho, civil, mercantil, etc., agrario, los derivamos a través de convenios con universidades y con sus bufetes jurídicos. Pero ya ayudaste a la persona, ya lo derivaste con una orientación muy concreta y las universidades lo reciben y dan el seguimiento. Y solo nosotros nos quedamos con temas de materia penal. Igualmente, estas universidades, cuando llega algún ciudadano a pedir apoyo en materia penal, nos lo permite. Claro, claro. No, bueno, pues me parece una espléndida sinergia. Así es, una sinergia. Para trabajar y echarse la mano. Cinco mil. A ver, si me ayudan cinco mil entre doce, ¿cuántos casos se aventaron en Justicia Ciudadana por año? ¿Valdría la pena? Y por supuesto que es motivo de tema para reconocer la labor que están realizando. En este momento, si te preguntara en veintidós años, Jordi, ¿cuántos beneficiarios ha tenido Justicia Ciudadana? ¿Estaríamos hablando de cien mil? Mira, es difícil establecer a cuántos les llevamos un trámite, pero a todos los que llegaron, a todos los que llegaron, que va por el rubro de lo que acabas de mencionar, se les tuvo una atención digna, respetuosa y oportuna para darle una indicación, una consulta y una derivación en su problema jurídico. Eso es muy importante. Mira, Justicia Ciudadana transita hoy día a través de cinco grandes avenidas, que son el apoyo jurídico, el apoyo psicológico, la mediación, la de víctimas del proceso y la de prevención. Esas son las cinco áreas que nosotros... Importantísimo. Todas importantes, todas importantes. Polo, mira, la jurídica es la fundamental para nosotros y de la mano la psicológica, porque en psicología, Polo, no solo se atiende directamente a la víctima, sino a su entorno que ha sido afectado, sus familiares. Lo que decía ahora la señora María Pisa. Entonces, una labor bien importante. Víctimas del proceso, Polo, cuando Justicia, que siempre está a favor de la víctima, se da cuenta que hay una persona detenida injustamente, esa persona ya se volvió víctima del proceso o del sistema. Entonces, colaboramos con él. Mediación, solución alterna de conflictos. Sin llegar a lo legal. A lo legal. Esa es válida y es una tendencia muy actual el tratar de resolver conflictos a través de la mediación. Y el último, prevención, Polo. Si no ponemos prevención, cada vez vamos a ir creciendo, porque el número de delitos va a ser mayor. Entonces, la prevención es fundamental. En grupos juveniles, en escuelas, en barrios, asociados en campañas que organizan instituciones municipales o estatales para apoyar en el tema de la prevención. Si yo requiero en este momento de esos servicios, Jordi, ¿qué debo aportar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿A dónde voy? Mira, voy a dar ahora los datos. Si el auditorio puede tener a la mano ahí su lápiz, su papel, porque es importante que tengan estos datos. Por si lo requieren ahora mismo o porque en el futuro lo pudieran requerir. No, sí, claro. Mira, ¿sabes qué les digo yo, Jordi? De manera muy coloquial. Anótenlo, métanlo abajo del plástico del comedor. Ahí déjenlo. Correcto. Igual que la credencial del INE. Bien. Para cuando se requiera. No sabes cuándo se va a presentar. Sí, claro. Y lo peor es que cuando esto se presenta, te deja tan desequilibrado, tan afectado, que no sabes a dónde recurrir. Entonces, tener este número. Es correcto. Miren, la Dirección de Justicia Ciudadana en Puebla, aquí en la capital, está en el barrio de Santiago, calle 13 Sur, número 1910. La repetimos. Es la calle 13 Sur, 1910, aquí en el barrio de Santiago, y el teléfono es el 296-2121. Preguntabas, Polo, ¿qué se requiere? Pues que hayas sido víctima de un delito, que te presentes ahí. Y te quiero comentar que en esta colaboración de la que hablaba yo con la autoridad, específicamente con la fiscalía, tenemos en Justicia Ciudadana un agente del Ministerio Público en la dirección que acabo de dar, Polo. ¡Qué bien! Si la ciudadanía, en lugar de ir a hacer cola y perder tiempo, Oye, ¿por qué no lo sabemos? Pues fíjate que es por eso que te agradezco la oportunidad de abrir estos espacios... ¡Qué bueno que veniste yo! ...para que la gente escuche. Hay un agente del Ministerio Público, no virtual, Polo. ¡Real! Ahí trabaja, ahí está. Fíjese qué importante usted que me está escuchando. Del fiscal. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que llegamos a una agencia del Ministerio Público y está hasta el queque de gente y se pierde todo el día? Bueno, aquí en Justicia Ciudadana, ¡qué bien, eh! Ese es un gran logro. Tienen ya su propia agencia del Ministerio Público, que entiendo, para que quede claro, es del gobierno, pero que trabaja ahí, en las instalaciones de Justicia Ciudadana. Mira, Polo, igual que criticamos cuando se debe criticar con objetividad y con respeto, por ejemplo, aquí en el tema, el doctor Gilberto, el fiscal, ha puesto empeño en apoyar que la sociedad, a través de estos movimientos, tenga un cierto respaldo, y el respaldo fue lo que acabas de mencionar. Es una agencia del Ministerio Público de la fiscalía, del gobierno, cubierta por el gobierno, pero puesta a disposición... ¿Pagada por el gobierno? Sí, pero a disposición de la ciudadanía, en un lugar un poquito más accesible a la ciudadanía. Y con mayor confianza, ahí los van a recibir ciudadanos, los van a orientar, y van a desembocar en la formulación de su denuncia con el Ministerio Público. Tema interesante lo que acaba de señalar el abogado Jordi, así como cuestionamos, y aquí lo hacemos, en Factor Radio criticamos, pero ahora tenemos que reconocer que fue una excelente medida, ojalá que la fiscalía no solamente tuviera agencias del Ministerio Público en Justicia Ciudadana, sino en algunas otras organizaciones importantes. Pero vamos caminando, y me parece que vamos encontrando las vertientes adecuadas. Jordi, te agradezco y te valoro mucho que estés con nosotros. Invítanos, ¿no?, para ir a recorrer las instalaciones. Acuérdate que tenemos el compromiso de que hagas un reportaje allá. Ya estás. Para que veas cómo se trabaja, vas a ver cómo están laborando ahí la gente de psicología, la gente de jurídico, con ciudadanos que llegan a pedir este apoyo, y al Ministerio Público trabajando en favor de la ciudadanía. ¿Qué cargo tienes tú ahí en Justicia Ciudadana? Bueno, soy servidor de Justicia Ciudadana, hoy soy presidente. Eres el presidente de Justicia Ciudadana. Qué sencillez de mi amigo Jordi Ernesto Paul Cacho, que efectivamente, de acuerdo a la nota que me pasaron aquí, una disculpa, es una falta de atención mía, es el presidente de esta Asociación Civil Justicia Ciudadana, que yo valoro mucho que haya estado en nuestro programa y compromiso hecho. Nos vemos por allá para hacer el reportaje. Listo, Paulo. Y servir mutuamente, cada uno en sus trincheras, a nuestra querida ciudadanía, a la cual pertenecemos todos. Sin duda alguna. Jordi Paul, presidente de Justicia Ciudadana, aquí en Factor Radio. Siga conmigo, ¿a qué voy a producir? Preguntan del auditorio que qué tipo de delitos se pueden acercar en Justicia Ciudadana. Para denuncias, te reciben ahí cualquier tipo de delitos, salvo que haya agencias especializadas en ese delito, porque todos te van a remitir. Por ejemplo, a ver, cuando son temas de robo al autotransporte, bueno, pues hay una agencia especializada, pero tú llegas, el Ministerio Público te orienta, a la persona que no es el favor de llamar, te orienta, se enlaza con su similar, en la agencia especializada, y facilita el trámite y el tiempo de espera. Pero cualquier otro tipo de delitos que no tenga una agencia especializada allá en Puebla, puede ser denunciado directamente allá. Cualquier tipo de denuncia, lo que usted hace en cualquier agencia del Ministerio Público, ahí se lo atiende. Jordi, un placer tenerte en Factor Radio. Pueblo, muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!